Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este video vamos a hablar de esta actualización que nos tomó por sorpresa que es iOS 15.7. Una actualización que viene en un punto intermedio entre iOS 16 y iOS 15. Si tú quieres saber de qué trata esto y por qué es mejor instalar esta versión que iOS 16, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. El día de hoy, como ustedes saben, también fue lanzado iOS 16 para todos los dispositivos. Esta nueva actualización está bastante interesante porque nos trae una nueva dinámica que va a manejar Apple para estas actualizaciones. Si el día de hoy tú accedes directamente a la opción de configuración, entramos aquí a la opción de general y nos damos aquí a actualización de software. Probablemente hayas visto una pantalla como esta que tenemos aquí, en el cual si tu dispositivo es compatible con iOS 16 te va a mandar este mensaje en la parte de abajo y si no es compatible, solamente te va a mostrar esta pantalla que tenemos aquí que es la actualización de iOS 15.7. Una actualización mediana que viene con algunas cosas diferentes e interesantes que creo que te van a interesar bastante. Ahí en este caso, por ejemplo, yo ya actualicé por eso en mi dispositivo me aparece esta parte donde dice que yo ya tengo iOS 15.7 pero tengo la posibilidad de instalar iOS 16, que esperen este video más adelante donde les traigo todos los cambios de iOS 16. Esta actualización básicamente es una actualización muy simple en el sentido de que no tenemos nuevas funciones en sí, pero sí tenemos algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Lo primero que te quiero comentar es lo que nos dice Apple o mejor dicho, lo que nos comenta Apple pero antes de esto tenemos que irnos aquí a información podemos ver que mi dispositivo ya está actualizado pero esta actualización no va a actualizar la versión del modem. Solamente vamos a tener esta actualización que trae otros cambios pero por lo pronto en la versión del modem se va a mantener tal cual como lo tenemos actualmente desde la versión anterior de iOS 15.6.1 Para esto vamos con la primera parte y es las cosas que nos dice Apple en este caso como te comentaba prácticamente Apple no comenta nada solamente nos muestra que son actualizaciones de seguridad importantes y si nosotros accedemos aquí directamente a lo que sería el link solamente nos aparece esto que realmente no está actualizado esta versión pero bueno, también tenemos la parte en inglés que es la que nos dice exactamente qué cambios vamos a tener. De manera muy general tenemos solución en problemas de contactos para evitar de que cualquier persona los puede llegar a ver tenemos alguna solución en el kernel que permite o trata de disminuir que pueda acceder alguien a tratar de tener acceso a tu dispositivo podemos ver que son varios bugs en la parte del kernel también podemos tener la opción de mapas en el cual cualquier persona o ciertas personas a través de aplicaciones pueden tener acceso a nuestra localización tenemos algunos cambios en la parte de la librería de todos los archivos que tenemos y en el cual pues una persona puede llegar a tener ciertos privilegios para poder acceder también una seguridad en la parte de Safari donde nos podían llegar a espiar sobre el tema de las extensiones también en la parte de atajos también en la parte del WebKit que permite protegernos en la parte de navegación en Internet que se puede ejecutar cierto tipo de código aquí tenemos varias opciones y bueno, también tenemos aquí una parte de ciertos problemas que se reconocieron en servicios como Game Center y unos servicios que aquí no dice exactamente qué es pero bueno, también tenía ciertos problemas de seguridad. Básicamente te lo resumo de esta manera para entrar a la siguiente parte que es lo más importante para esto te quiero comentar primero que otra de las cosas que no nos dice Apple es que aumenta la compatibilidad esta versión para los nuevos dispositivos como lo son el nuevo Apple Watch y los AirPods Pro de segunda generación aumenta para que puedan ser compatibles también con las imágenes e ilustraciones para que tú puedas utilizar estos nuevos dispositivos que fueron lanzados a través de esta actualización de iOS 15.7 esta actualización básicamente soluciona problemas de seguridad en temas de desempeño y de cómo funciona la batería y de calentamiento va a estar muy similar solamente como te comento tapa esos huecos de seguridad que ya tenía iOS 15.6.1 que es la última versión actualizable que teníamos y pues básicamente tenemos este tema de mejorar la seguridad este tipo de parches de seguridad ya vienen integrados en iOS 16 solamente se lanzó esto para mantener los dispositivos en iOS 15 seguros y sobre todo los dispositivos que ya no actualizan iOS 16 también se mantengan seguros esta actualización desde mi punto de vista es la mejor opción que tenemos hasta el día de hoy que fue lanzado iOS 16 porque con esta actualización lo que vamos a conseguir es parchar todos los huecos de seguridad que teníamos con iOS 15 los huecos de seguridad que se parchan en iOS 16 pero sin la necesidad de actualizar te recuerdo que iOS 16 es una versión bastante nueva a pesar de haber tenido versiones beta hubo bastantes problemas sobre todo en temas de batería que se vieron afectados y esta actualización es excelente porque tú puedes actualizar esta versión si tener iOS 16 y sobre todo en lo que dejamos que lleguen a pasar ciertos días para que salgan todos los problemas y errores que normalmente salen en la primera versión de en este caso de iOS 16 nos permite tener nuestro dispositivo más seguro y no tener problemas mi recomendación es que esta actualización hazla es una actualización de seguridad por lo cual es bastante importante y considera hacer esto en lugar de estar actualizando iOS 16 por lo menos esta primera semana hay que dejar que salgan todos esos huecos también es importante que realices tus respaldos de seguridad para que evites tener problemas en tu dispositivo sobre todo en temas de información para que no vayas a tener cierto tipo de error que puedas perder ciertos datos relacionados a ti o datos importantes que tienes en tu dispositivo creo que esta es la mejor alternativa que tenemos actualmente entonces mi recomendación sobre esta actualización es si actualiza esta versión de iOS 15.7 aún así quieras actualizar iOS 16 y espérate una semana o por lo menos ciertos días para dejar que salga aunque sea la versión de iOS 16.0.1 que esta normalmente sale muy pocos días después normalmente tarda unos días a una semana y va a solucionar todos los errores y problemas que se fueron presentando así que pues realmente esta actualización es muy segura es una actualización de seguridad así que bueno esta es mi recomendación por este video todo más espera un poco más adelante este video que te va a traer relacionado a iOS 16 hablando de todos los temas toda la información todo lo importante y por lo pronto te quise traer este video para que estés prevenido y sepas de estos cambios te damos en la parte de aquí abajo en los comentarios déjame saber tú qué opinas vas a seguir este consejo que te doy ya actualizaste a iOS 16 no quieres actualizar ninguno solamente te quieres esperar para más adelante actualizar déjame saber todo esto en la parte de aquí abajo en los comentarios tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados en tus intereses ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas más videos gracias por todo nos vemos bye